Ustedes sabían que el campeonato de fútbol de primera división más corto de todo el planeta se disputa aquí en la zona de la CONCACAF, aunque no forma parte de la confederación, sí está acá cerca en nuestra región y es la primera división de Groenlandia, que define a su campeón nacional en un periodo de tan solo una semana, y por eso es que hoy vengo a contarles todos los detalles sobre este torneo a continuación. Y bueno, si hay un tema que a muchísimos de ustedes les apasiona es Groenlandia, yo sé que muchísima gente fantasea con que este territorio pueda eventualmente unirse a la CONCACAF y que su selección nacional dispute las eliminatorias, la Copa Oro, la Liga de Naciones de la CONCACAF, que sus equipos lleguen a disputar los torneos regionales como la Liga CONCACAF, y por eso de hecho es que ya había hecho un video previo explicándoles la posibilidad de que eventualmente Groenlandia forme parte de nuestra confederación, y no solamente Groenlandia, sino otros territorios que eventualmente podrían unirse a la CONCACAF y también explicándoles toda la composición de nuestra confederación, entonces si quieren ir a ver ese video que está muy interesante lo pueden ver por acá, pero por el momento pasemos a hablar sobre la primera división de Groenlandia. Y un tema es que mucha gente cree que ahí no les gusta el fútbol y que no tienen forma de practicarlo, que cómo lo van a hacer con tanta nieve, con tanto hielo, y de hecho justamente en ese video que les estaba comentando, hace pocos días dejaron un comentario diciendo que creían que ahí no se disputaba nada de fútbol, pero la verdad es que es un territorio muy apasionado por el fútbol, muchísima gente de sus pobladores lo practica y tienen decenas de equipos, realmente el apoyo es enorme, y estoy seguro que ustedes en algún momento en las calles de sus barrios han puesto dos latas y con eso salen a jugar, pues lo mismo hacen en Groenlandia, en las condiciones que puedan apoyan el fútbol porque realmente les apasiona y es como la pasión que tienen en cualquier otra parte del mundo, así la tienen en Groenlandia. Pero entonces, si les gusta el fútbol, si hay apoyo, si hay equipos, ¿por qué su campeonato nacional dura tan solo una semana? Bueno, hay tres factores determinantes. El primero es el más obvio, que estoy seguro que ustedes ya lo pensaron, y es el clima, porque allá en Groenlandia durante 10 de los 12 meses del año es impracticable el fútbol, al menos para un campeonato nacional, entonces tienen una ventana de tan solo dos meses en los que no cae nieve, en los que no hay condiciones extremas, y es cuando pueden disputar su campeonato, que de hecho, esa época es más o menos entre mitad de junio y agosto, que es de hecho la época en la que estamos en este momento, que en Groenlandia se puede disputar el fútbol, al menos como para un torneo nacional. El segundo factor es que, como pueden imaginarse, el fútbol en Groenlandia no es profesional, entonces sus futbolistas, aparte de disputar los juegos, tienen otros trabajos, incluso algunos tienen que renunciar para poder disputar ese torneo de primera división, y estoy seguro que también ya empiezan a considerar qué pasa, por ejemplo, en el Caribe, donde también hay ligas que no son profesionales, que sus futbolistas también tienen otros trabajos, y no tienen que renunciar para disputar los partidos. Pero entonces les pregunto, ¿qué hay de diferente entre las islas del Caribe y Groenlandia? Aparte del clima, evidentemente, ¿pero qué hay de diferente entre las pequeñas islas del Caribe y la Gran Groenlandia? Evidentemente el tamaño y las distancias entre los lugares, y ese es el tercer factor. Las poblaciones en Groenlandia están generalmente en las costas, y el tiempo que pueden tardar en viajar de una ciudad a otra es enorme, y aparte de eso, no tienen una buena infraestructura vial, por lo que todavía se suma a la cantidad de tiempo que necesitan para estarse trasladando de una ciudad a otra, y por esa razón es que no pueden estar disputando un campeonato nacional, al menos en los dos meses que tienen de ventana por el clima, porque no pueden estarse trasladando todos los fines de semana entre ciudades, porque tardan muchísimo tiempo. Solo para que tengan una idea del tamaño que tiene Groenlandia, si juntamos el área de todos los países del Caribe, Antillas mayores, Antillas menores, si también juntamos a Guayana Francesa, Guyana y Surinam, que son las tres que están en Sudamérica, y a toda Centroamérica, si juntamos el área de todos esos países de la CONCACAF, es decir, todos excluyendo Canadá, Estados Unidos y México, aún así son prácticamente la mitad del tamaño de Groenlandia. Para que vean el tamaño, Groenlandia es incluso más grande que el territorio de México, pero es que evidentemente la infraestructura y la economía de estos dos lugares, y lo que se le puede invertir al fútbol es completamente distinto en México, en donde se pueden trasladar en avión, y Groenlandia, en donde ni siquiera tienen carreteras aptas, y por esta razón es que no se pueden estar desplazando tan fácil. Y ya que estamos haciendo comparaciones, les meto ahí otro dato, porque muchísima gente cree que en Groenlandia no hay mucha población, y realmente es cierto, para el tamaño que tiene, es la isla más grande del mundo si tiene muy poca población, pero mucha gente lo usa de excusa diciendo que así no podría ser una selección de la CONCACAF, o que no puede tener un campeonato de primera división, pero para que vean, hay otros territorios de la CONCACAF que tienen menos población, por ejemplo, Groenlandia tiene 57 mil habitantes, al menos la última vez que se informó, y hay otros territorios como San Cristóbal y Nieves, que acaba de llegar a la segunda ronda eliminatoria, que tiene 54 mil, y hay otros territorios como las Islas Turcas y Caicos con 47 mil, las Islas Vírgenes Británicas con 30 mil, Anguila tiene solo 15 mil, y Montserrat tiene solo 5 mil, otra de las selecciones que estuvo peleando por meterse a la segunda ronda eliminatoria, que tiene solamente 5 mil, entonces, para que vean que en ese campo Groenlandia también tiene, pues no bastante población, pero sí la suficiente como para tener una selección nacional, y también un campeonato de primera división. Pero entonces, ¿qué es lo que han hecho en Groenlandia para solucionar este problema? Bueno, lo que les dije desde el inicio del video, se disputa el campeonato nacional en tan solo una semana, en una sede descentralizada, envían a todos los equipos a una sola ciudad a disputarse el título nacional, pero también les había comentado que hay decenas de equipos en todo el territorio, entonces lo que hacen es que disputan fases regionales, que no son parte del campeonato nacional, sino que son solamente para elegir a los representantes que van a estar en esa semana, en esa sede descentralizada. Se disputan a veces una primera fase regional, a veces una segunda, simplemente es que se definen cada uno de los representantes, a veces son 10, a veces son 8 que viajan a esa ciudad, que se escoge cada uno de los años para que disputen el título. Y el formato también ha variado, a veces es una sola tabla, disputan todos contra todos, e incluso juegan en días seguidos, juegan lunes, martes, miércoles, jueves, para que vean que es un fútbol completamente distinto a lo que conocemos. A veces también hacen dos grupos y al final los primeros lugares se enfrentan en la final por el título, pero el asunto es que esa es la razón por la cual el campeonato de primera división de Groenlandia dura tan solo una semana, por todos los factores que les comenté antes, de clima, de que no es profesional, las distancias entonces se define jugar en tan solo una semana, en una sola ciudad, para poder definir al campeón nacional. Y esa es justamente la razón por la cual les comentaba antes, que algunos futbolistas tienen que renunciar a sus trabajos, porque como van a estar ausentes una semana, o el tiempo que duren viajando, disputando el campeonato y regresando, por eso deben renunciar a sus trabajos, al menos durante ese tiempo que van a estar ausentes. Pero ahora para que conozcan un poco más sobre la primera división de Groenlandia, les voy a enseñar el palmarés, los equipos que han ganado este torneo, que se disputó por primera vez en 1955, ahí pueden observar el primer campeón fue el NUK IL, que es el equipo de la capital, aunque no es el más representativo, sino que es el B67 NUK, también equipo de la capital, que como pueden observar ha ganado el título en 13 ocasiones, la última vez en el año 2018, y que ahí lo ven como el Real Madrid, eso es una forma de describirlo de los locales, porque es el equipo más difícil, el equipo a vencer en todos los campeonatos nacionales, que se disputan año tras año, y que aún así todavía sean sorpresas, como en 2017, cuando el IT79 se coronó campeón por primera vez, pero aquí pueden observar a todos los equipos de Groenlandia, que han sido campeones de este torneo, que tan solo dura una semana. Y en Groenlandia incluso ha habido planes, o de hecho están en este momento en planes, de construir un estadio nacional, que es este que están viendo en las fotos, llamado el Arctis Stadium o Estadio Ártico, y que solucionaría muchos problemas del fútbol allá en esa isla, porque tendría un clima controlado, por lo que se podría disputar fútbol durante cualquier otro momento, y no solamente los dos meses que el clima de afuera lo permite, aparte tendría graderías, que como pueden observar los estadios en Groenlandia, lo que tienen son o laderas o mallas, para que la gente observe los partidos, entonces este estadio nacional llegaría a mejorar muchísimo, el fútbol de Groenlandia, el asunto es que no solucionaría nada para la primera división, porque igual seguirían los problemas de los traslados, igual tendría que disputarse el torneo centralizado en este estadio, y por eso solamente sería durante una semana, igual que como se disputa actualmente, entonces, hasta que en todas las ciudades de Groenlandia, hayan estadios como este, y la infraestructura vial mejore, para que sea más seguro, y se puedan recorrer las distancias, en una menor cantidad de tiempo, la primera división de este territorio, seguirá disputándose como se disputa hasta ahora, en un periodo de tan solo una semana, en una sede centralizada, pero bueno, veremos si en el futuro Groenlandia puede afiliarse a la CONCACAF, o si termina metiéndose allá en la UEFA, si logra construir este estadio, y que sucede, si esas fantasías que mucha gente tiene, se llegan a cumplir, entonces quiero que me comenten aquí abajo, que opinan sobre este campeonato de primera división de Groenlandia, el más corto de todo el planeta, si les gusta, si les gustaría que estuviera metida en la CONCACAF, que sus equipos disputaran, contra los del resto de nuestra región, entonces todo eso déjenlo aquí abajo, en los comentarios, durante esta semana, también voy a sacar un video, que me han pedido muchísimo, hablando de cosas que a ustedes les gustan, y es de la Canadian Premier League, por fin voy a hablar, de esa primera división de Canadá, así que estén muy pendientes a ese video, suscríbanse a mi canal, si no lo han hecho, y enciendan las notificaciones, para que nunca se pierdan, ninguno de mis videos, y también dejen un like, si les gustó todo esto, sobre el fútbol de Groenlandia, pero por el momento, es todo lo que les cuento, y nos vemos, en la próxima.